El presidente de ANDA, Rubén Alemán, informó que suspenderán el servicio de agua potable el próximo 20 de abril durante 24 horas en algunos municipios del Gran San Salvador. El titular de ANDA precisó que es importante realizar la suspensión para darle continuidad a la rehabilitación de la planta potabilizadora de agua de Las Pabas. Los municipios afectados serán San Salvador, Mexicanos, Apopa, Ciudad Delgado, Sollapango, Cuscatancingo, Ilopango y San Martín. El equipo estará suministrando agua potable a través de camiones cisternas a los sectores afectados por dicha suspensión. Estos trabajos son parte del 15% restante para completar toda la rehabilitación de Las Pabas. El representante de ANDA comentó que la suspensión de agua les permitirá realizar trabajos de conexión de líneas eléctricas y conexiones hidráulicas.